Mitsubishi ASX. Control por voz con sistema MMSC. A través de las órdenes de voz es posible controlar algunas funciones referentes al audio y al teléfono. En pantalla no se visualizan las posibles opciones mientras se está utilizando el sistema. Hay una función que consiste en repetir ciertas frases para que el sistema reconozca mejor nuestra voz. Desde el menú Info hay un apartado que permite ver al usuario las opciones de voz disponibles. Link System. Dispositivo Bluetooth 3. Está conectado. Preparado. Ayuda. Puede realizar llamadas diciendo llamar, marcar o volver a marcar. Diga Transferir llamada, para cambiar entre el modo privado y el modo no privado durante una llamada. Diga Agenda, para gestionar las entradas de la agenda. Diga Configuración, para acceder a la configuración del sistema y a la configuración Bluetooth. Diga Aprendizaje de voz, para iniciar el proceso de suscripción del usuario. Diga Reproducir o Salir de la lista de reproducción para controlar un dispositivo musical USB conectado. Configuración. Seleccione una de las siguientes opciones. Opciones de emparejamiento, mensajes de confirmación, idioma, contraseña, seleccionar teléfono o seleccionar reproductor de música. Aprendizaje de voz. Esta operación debe realizarse con el vehículo parado en un entorno silencioso. Consulte el manual de usuario para obtener una lista con las frases de aprendizaje requeridas. Pulse y suelte el botón Habla cuando esté listo para comenzar. Pulse el botón Colgar para cancelar en cualquier momento. Preparado. Llamar. Llamar. ¿Cuál es el nombre, por favor? Loren. Se ha encontrado más de una coincidencia. ¿Desea llamar a Loren? Sí. Llamando a Loren en su trabajo, ¿es correcto? Sí. Marcando. Batería de teléfono baja. Preparado. Agenda. Seleccione una de las siguientes opciones. Nueva entrada, editar número, editar nombre, listar nombres, eliminar, borrar todo o importar contacto. Listar nombres. La agenda está vacía. ¿Desea añadir una nueva entrada ahora? Sí. Entrando en el menú, Agenda, Nueva entrada. ¿Cuál es el nombre, por favor? Kilómetro 77. Agregando. Kilómetro 77. Kilómetro 77. ¿Es correcto? Sí. ¿Casa, trabajo, móvil u otro? Trabajo. ¿Trabajo, es correcto? Sí. Número, por favor. 77. 7, 6, 7, ¿es correcto? No. Número, por favor. Número, por favor. 7, 7. 7, 7, ¿es correcto? Sí. Número guardado. ¿Desea añadir otro número a esta entrada? No. Volviendo al menú principal. Agenda. Seleccione una de las siguientes opciones. Nueva entrada, editar número, editar nombre, listar nombres, eliminar, borrar todo o importar contacto. Listar nombres. Kilómetro 77. Final de la lista. ¿Desea empezar desde el principio? No. Volviendo al menú principal. Marcar. Número, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marcando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Es correcto? Sí. Marcando, batería de teléfono baja. Preparado. Reproductor. El USB no ha sido seleccionado como origen de audio. Por favor, cambie el origen a USB e inténtelo de nuevo. Preparado. Reproductor. ¿Desea reproducir por artista, álbum, lista de reproducción o género? Artista. ¿Qué artista desea reproducir? Lana del Rey. Reproduciendo Lana del Rey. ¿Es correcto? Sí. Reproduciendo Lana del Rey. Sí. ¿Qué artista desea reproducir? 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 Gracias por ver el video.